Bueno, tenemos el placer, para mí un gran placer, de presentar un nuevo segmento. Volvieron las catas, señores, las esperamos durante tanto tiempo, han vuelto a las catas a Banda 3.0. De la mano de Mariana Gil-Juncal y vamos a brindar porque ha venido Mariana y se suma al equipo de Banda. Bienvenida Mariana. Gracias, bienvenida. Nos arrancamos con un brindis, qué buen augurio ese. Bueno, un brindis y con Malbec. Con Malbec, nada más y nada menos. A ver, vamos a hablar, yo había dicho quesos, trajo chocolates. Mejor todavía, yo quiero chocolates. Sí, yo dije, bueno, no me voy a poner. No, 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 imagínate que el error no me importa nada. Aparte, Luis, mirá, me voy a ver estos chocolates, no son los que comprarán en kiosco. Y la botella, mirá. Voy a correr la botella para acá atrás para que se puedan ver los chocolates. Los chocolates. Riquisimísimos. Dios mío. Qué atraído. A ver, ¿cómo catamos? Mariana, andanos llevando, por favor. Mirá, lo primero cuando uno habla, digamos, de una degustación de vino, tenemos tres pasos. A ver. Analizar el color, el aroma y el sabor. O sea, tenemos que inclinar la copa unos 45 grados, por eso siempre en las degustaciones te sirve poquito. A veces me dicen, dale, sirve un poquito más, pero la idea es que en la fase del color podamos inclinar, chequear que la vista esté bien. Sí. A veces me dicen, ¿cómo sé que está bien? Bueno, lo mismo, un chocolate, una porción de torta, uno no necesita ser chef para darse cuenta de la vista. Tan cual. Si la porción de torta es de hoy o de hace una semana. Sí, tan cual. Con el vino pasa lo mismo, uno no necesita ser sommelier para ver que brille, para decir, yo me lo tomaría. Sí. Entonces, vista bien, chicos. Perfecto. El vino brilla, lo tomaríamos. Vamos por segunda fase, nariz, sin mancharnos, hacemos movimientos circulares en la mesa, el que se anima en el aire, pero la idea es no tirar vino, porque si no, no pasa nada que no sea exactamente circular, no pasa nada. No, no pasa nada, después ya vamos a estar más caricheros. Esto es para oxigenar el vino. Muy bien, Noria, es para oxigenar el vino. De esta forma, ¿qué pasa? Los aromas se abren. Entonces llevamos adentro la nariz, nariz derecho. Y, ¿qué sentimos? ¡Mmm, qué rico! Es el primero. Si el ya huele, nos da una fragancia rica que invita a tomar. Sí, total. ¿Qué perfume podemos decir? ¿Algún aroma frutal? ¿Les recuerda por ahí alguna ciruela? Sí, ciruela. Algo más así. Algo de madera, pero sí. Algo de madera, muy bien. Tiene un paso por madera. Cuando tenemos un paso por madera, por ahí podemos encontrar alguna nota de chocolate, atacado. Esto es increíble lo que dice Mariana, es verdad. Cuando lo giras así, mirá cómo sale el aroma. Como que se abre muchísimo más, es como cuando uno lo amplifica el vino. Y te dan más ganas de tomar cuando primero le sentís el perfume. Para mí el aroma es uno de los pasos fundamentales. A mí un vino me enamora por la nariz. Si ya como que en la nariz me gusta, digo, lo quiero llevar a la boca, que es el tercer paso, digamos, que el vino está para que lo llevemos a la boca. Antes de llevarlo a la boca y de leitarnos, vos que sos una especialista y que sabes, bueno Nuria, por lo que estamos demostrando, también sabes bastante. ¿Sabés cómo identificar cada uno de los olores que tiene? Digamos, yo te pongo este vino ahora, te identificás de una manera. Ahora te pongo otro, identificás qué cosa tiene cada uno de los vinos. Mirá, técnicamente en el vino podemos encontrar más de 500 aromas. O sea, es como un abanico enorme de aromas primarios, los de la U, aromas secundarios, los que se suman en la elaboración, aromas terciarios, los de la guarda, como decía Nuria, esos aromas de la barrica. Y en realidad es entrenamiento, es como memoria sensorial. Quiere decir, si yo por ejemplo ahora te digo, vamos a encontrar un aroma a arándano, un aroma a grosella, un aroma a veces a regaliz, que a veces a los sommeliers nos dicen, ustedes sacan una guitarra, se hacen hablar de unos aromas. Pero uno se lo cree, dice, che, qué bueno, tiene razón, tiene razón. Y este entrenamiento, como uno tiene, digamos, un entrenamiento bastante ardo, que es comer y beber un montón, pero registrando, si uno prueba un montón de cosas, va guardando en la memoria esos recuerdos y puede en el momento de la cata encontrarlo. Ahora, Mariana, ¿por qué? Porque muchas veces algunos llegan a una cata y preguntan, ¿pero qué? ¿Tiene arándanos? ¿Tiene frambuesa? Muy buena pregunta, Nuria. No le agregamos nada, no tiene nada. ¿Y por qué toman esos perfumes? Comparten a nivel molecular, digamos, justamente moléculas. Quiere decir, por ejemplo, en este caso tenemos un Malbec, la variedad clásica nacional argentina, por eso quería esto de sabores patrios. Malbec, adelantándonos al 9 de julio, con chocolates rellenos con dulce de leche clásico argentino. Ay, cómo la queríamos, Mariana. Y con, digamos, frutos rojos patagónicos. Y como te decía, el Malbec huele, por ejemplo, a ciruela. ¿Quiere decir que le agregamos ciruela a la elaboración? No. No. No, quiere decir que el Malbec comparte moléculas con la ciruela. Y como nosotros conocemos de antemano la ciruela, el Malbec cuando lo leemos y reconocemos esta fruta, nos remite a la ciruela. Como a veces digo en las charlas de vino, si nuestra mamá nos hubiera dado la mamadera Malbec y después probamos la ciruela, ¿qué pasaría? Cuando probamos la ciruela nos vamos a acordar al Malbec. Como el primer registro que tenemos es la ciruela, por suerte es al revés. Por suerte es al revés. Menos mal. Si no tendríamos unos pruebas ciruelas. Niños borrachos. Qué gusto a Malbec, bueno. Tremendo. Pero bueno, en realidad, el recuerdo que primero registramos es el que nos remite a la copa. ¿Quiénes tienen más recuerdos? En la copa van a encontrar más aromas. Bueno, entonces. El perfume de vainilla también. Ah, ¿también? Ahora me siento como que sobren en esta mesa. En realidad, pero también es cierto que si vos encontrás un perfume que a vos te remite algo, está bien, y yo no lo encuentro, ¿está bien o no? Y por ejemplo, está perfecto, aparte como decía Nuria, si uno tiene por ahí más registro o hay gente que tiene como la habilidad del olfato mucho más desarrollada. Claro, claro. Mismo con la gastronomía, uno entra por ejemplo a la casa de tu mamá y tu abuela y decís, no necesitas ver la comida y por el aroma. O sea, sabés que está cocinando. Y lo que está cocinando. Y eso lo tenés por recuerdo, o sea, la cata tiene mucho de recuerdo y de emoción, porque te lleva a lugares. Vamos a compartir la vida antes de probar. Vamos a brindar, ¿eh? Ahora, ¿eh? Claro que sí. Vamos a probar, pero uno tiene que tener, viste que mucha gente come algo primero porque dice para que no me caiga. Sí, claro. La boca tiene que estar limpia para saborear el vino bien. Aunque no parezca este horario, Nuria, a la mañana es el horario ideal para catar vino. Por eso viniste, por eso viniste. Para catar vino, porque tenemos la, digamos, justamente el paladar limpio. Lo ideal es si uno va a una cata, por ahí no tomar café, que a la mañana, pero si tenemos el paladar muy limpio, así que eso uno se levanta y puede arrancar a degustar. Y en el caso de lo normal, digamos, que uno por ahí bebe más a la noche, justamente por ahí un poco de agua, un queso neutro, pan neutro, para la cata. Yo sé que cuando hablamos ya de disfrutar el vino uno hace maridajes. Es que vamos a hacer un montón, con un montón de sabores, que justamente no son nada neutro. Qué entusiasmados con esta nueva sección. Pero vamos a repasar realmente la viral que tiene también, porque seguramente habrán brindado ellos, ¿no? Sí, no sé, después de lo que le pasó al pobre señor, no sé si pudieron seguir brindando. Mirá, vamos a ver, propuesta de casamiento en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Ahí le está, el muchacho, Ben, que se asoma a la cornisa del edificio. Ahí está su amada, su fiancé, su prometida, su amada Sally. Su fiancé, muy bien. Muy bien, claro. Ahí está, dice, oh my God, this is so, so amazing. Will you marry me? Dice, no, cuidado, pasame el anillo. No, ¿a dónde cayó? Y se desespera, y de repente... ¿A dónde cayó? Acá está. Will you marry me? Le pregunta, ¿te casarías conmigo? ¿Es una colchoneta? Es una colchoneta. Ahí está, y mirá, ahí está. Ahí como cae la reacción de ella. No. Acá a veces se quiere o no casar, porque si lo dejas que se caiga, decís, bueno, ya está, no se quiere casar. No. Pero ella reaccionó, y ahí va en cámara lenta a buscar a su amado. No, yo fui a la lenta primero antes de eso. Y ahí está, ahí muestra el anillo. Ahí brindando. No, pero te sale el corazón a poder decir que sí, ¿cómo le hace eso? Qué pavote el pibe. No, no, no. Bueno, vamos a brindar con Mariana. ¿Cómo que no? Claro que sí. Sin probar el chocolate, catamos, ¿sí? ¿Está bien? Mirá, si queremos hacer el maridaje con chocolate y vino, va, bocadito de chocolate, sorbito de vino, y ahí armamos el maridaje. Bueno. Y el vino, sí, sí, sí. Siempre el vino primero para saber si nos gusta. Ok, ¿cómo hacemos? A ver, ¿es así? Un sorbito, pues muchos se... A ver. Yo voy a hacer algo técnico, que no lo repitan en los restaurantes, porque los van a echar. Pero es... ¿Escupir? ¿Escupir? Yo también iba a preguntar eso por eso. No, no, no. Escupirse escupe, pero justamente llevar un sorbito a la boca, hacer una especie de buchecito para que nos inunde todo el paladar. Y en el caso, justamente, como bien Nuria dijo, si uno lo escupiera, uno no tiene la necesidad de tragar el vino para sentir el vino. Porque a veces los sorbidenos dicen, pero ¿cómo sentís el vino si lo escupís? En realidad, si uno hace este pequeño buchecito, se inundan todas las papilas gustativas y podemos sentir el vino. Muy bien. A ver, te vemos, Mariana, todo tuyo. Entonces, boca como para dar un beso, o la seña del dos en el truco, un poquito de vino y llevamos aire, como hacíamos este movimiento, pero en la boca. Muy bien, a ver. Ah, muy bien. Y ahora, bueno, lo tragué. Si no, lo escupo. Y ahí, ¿qué pasa? Se amplifica. Con el aire. Con el aire, pero como que abro y cierro, abro y cierro y los aromas explotan adentro del paladar. Si no, lo mismo me van a pasar todos los días. No, 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 no. Yo siempre digo esto, no lo hagan en los restaurantes porque van a empezar a hacer esto, van a decir, no, lo vi en la tele, Mariana lo dijo y van a quedar muy mal. Esto en una cata, en la cata hacemos un montón de cosas. Ahí se puede, ahí se puede, está permitido ahí. Exactamente. De hecho, uno va a comer afuera y nos escupe el vino y lo tomas justamente. Está riquísimo. Muy bueno. Este vino es un Malbec 2015 de la edición 25 años de Baco Club y antes de salir al aire los chicos hacían, wow, una botella muy grande. Es la botella Magnum que tiene un litro y medio, o sea, serían dos botellas en una. Entonces, como sabemos que tenemos celebraciones, mucha gente en casa, de hecho ahora fin de largo, en vez de tener que abrir más botellas, con una botella grande podemos servir el doble de copas. Baco el chocolate, ¿eh? Sí. ¿Mientras mostramos el desafío? El desafío, vamos a ver el desafío, a ver cuál era. ¿Cuál es el chocolate que eres vos? El deuce leche. El deuce leche para vos. Bueno, ok. Ahí está. Mientras tanto, ¿cuál se repetía? Gracias, Nuri, mira el corazón. Era el, a ver, ¿lo tenemos ahí o no? Pues si no es muy complicado. A ver, ¿qué se repetía? ¿Se repetía alguno o no? Ahí viene, 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 viene. No importa, era el cuarto, ahí está, era el, digamos, el quinto de la cuarta fila, ¿lo ves? Sí, obvio. Y el sexto de la tercera. Así eran iguales, ¿cómo no nos dimos cuenta? Bueno, con el chocolate y el vino nos vamos a ir hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Vamos, Mariana. A disfrutar el fin de semana largo. Hágalo, nosotros nos encontramos 9 de julio. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!